Hola, soy su amigamita y hoy les traigo un rico desayuno que es fácil de preparar para que sus hijos y ustedes no se vayan sin desayunar. Este licuado les va a dar energía, les va a dar rendimiento durante el día y ustedes podrán sentirse satisfechos ya que contiene muchas, muchísimas proteínas, minerales, calcio, hierro, fósforo y esto les va a ayudar muchísimo. ¿Qué vamos a necesitar? Dos cucharadas de arándano, siete almendras, siete nueces, cuatro cucharadas de amaranto, una pizca de canela, plátano y un vaso con leche. La leche debe de ser baja en grasa, no importa la marca, ya sea de soya o cualquier otra, pero siempre debe de ser baja en grasa. Otra cosa que yo les recomiendo, debemos de lavar perfectamente todo lo que es frutas, verduras y frutas secas también. De hecho el arándano, las almendras, las nueces y los plátanos siempre debemos de lavarlo, no importa que les haga con páscara, uno siempre debe de lavarlo y desinfectarlo para podernos llevar algo limpio a nuestro organismo. Ustedes pueden utilizar leche de coco o leche de almendra, pero siempre y cuando todo sea bajo en grasa. Aquí tenemos ya lo que es la fruta seca lavada previamente, yo la lavé con jabón, ustedes la pueden lavar como que ustedes quieran. Vamos a incorporar a nuestra licuadora medio vaso de leche. Y vamos a incorporar la fruta seca para poder licuarla primero. Aquí ya tenemos licuado perfectamente nuestras semillas, ahora le vamos a agregar el otro medio vaso de leche. Vamos a agregarle lo que son las 4 cucharadas de amaranto. Le agregamos el plátano. Ahora le vamos a agregar un poquito de canela, tiene que ser la canela en polvo. Y vamos a licuarlo nuevamente. Aquí ya quedó perfectamente licuado, ahora lo vamos a incorporar a nuestro vaso. Y todo lo que salga del licuado, es lo que nosotros nos vamos a tomar. La verdad, sabe tan delicioso, que ustedes no van a querer dejar nunca de tomarlo. Hasta pronto, es pan de galita. La verdad, sabe tan delicioso, que ustedes no van a querer dejar nunca de tomarlo. ¡Suscríbete al canal!